Sí, la lógica de la NFL en ese momento era, vamos a tratar de conservar las mayores rivalidades entre algunos equipos que ya existían en ese momento y eran bastante buenas. En el caso de los Cowboys, bueno, vamos a dejarlos con los Redskins, ya tienen su historia, vamos a dejarlos con los Giants y los Eagles. Y de ahí sacaron a los Cardinals. A los Cardinals, exactamente, y los mandan al oeste, ¿no? Bueno, estos vamos a mandarlos al oeste con los Niners y los Rams, pero falta otro equipo. ¿Qué hacemos? Porque ahí estaban los Saints y los Saints dicen, bueno, no, los Saints no era tanta la rivalidad. Están en el sur, pues vamos a meterlos al sur con los Falcons, con los Bugs y con los Panthers. Entonces empiezan a hacer este acomodo basado en las rivalidades. Obviamente algunas se tuvieron que sacrificar, por ejemplo, los Oilers, que ya eran los Titans, tenían buena rivalidad ya con los Steelers, pero los quitan de ahí y los mandan al sur. Igual los Colts también los mandan al sur y así se van creando estas divisiones. Sí, y un movimiento interesante que sí es muy bueno marcar es el hecho de que los Seahawks pasan de nuevo, o sea, como empezaron su primer año, se acuerdan que se los dijimos, llegaron al oeste de la nacional y luego los movieron a la americana. Pues bueno, con este acomodo los regresan a la nacional o al oeste de la nacional. Regresan a donde pertenecen y de esa forma podemos ver a los Seahawks en el Super Bowl contra rivales de la americana que desaprovecharon en su primera temporada en 1976, donde ganaron solamente dos juegos. Y ya en este reacomodo pues se empieza a crear nuevas rivalidades porque los Seahawks actualmente pues ya lo vemos con esta rivalidad con los Niners, con los Rams y creo que disfrutamos mucho esos juegos. Sí, hoy día es una de las divisiones más padres, ¿no? O sea, el oeste de la nacional está conformado por equipos que hoy día son muy relevantes, muy competitivos, ¿no? Entonces, cosa que creo no han sido las divisiones sur, ¿no? O sea, esta percepción como de que son como un poco los que sobraban en las otras divisiones se mantiene un poco hasta la fecha, ¿no crees? O sea, estos equipos o las divisiones sur siempre están así como medio gachitas. Sí, los Colts obviamente, al no existir el sur, bueno, tampoco estaba el norte, pero bueno, la central adquirió como que esa relevancia del norte, ¿no? Sí, prácticamente se tradujo, la central se convirtió en la north, ¿no? Entonces tenemos una nueva que es el sur y ahí es donde los que sobran vamos a acomodarlos ahí, ¿no? En el caso de los Colts, pues no son nada sureños, pero bueno. Están pegados casi a la frontera en el lago Michigan. Exacto, están más al norte, pero bueno, no importa, vamos a ponerlos con los Jawars, que esos sí son en el sur. El caso de los Titans, están más cargados hacia el este, pero bueno, no importa. Y también a los Texans, que esos sí son sur, ¿no? El caso del este, bueno, los Dolphins se mantuvieron en el este por conservar esas rivalidades que ya existían con los Bills, con los Patriots. Entonces, este, pero pues ellos bien pudieron haber entrado en el sur, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y en la nacional, pues bueno, sacas a los Saints de donde estaban y conformas el sur y justo junto con los Falcons, ¿no? Y este, pones ahí en, a los Panthers, ¿no? Que eran tu otro, tu otro equipo de expansión, ¿no? Y este, complementas con los Buccaneers, que un poco han estado como por todos lados los Bucs, ¿no? Y acaban ahora en el sur de la nacional. No sé por qué están en el oeste si juegan en el sureste. Exacto. Así era con los Bucs. Y bueno, también parte de este acomodo en 2002, viene el formato de la temporada regular, que eran 16 juegos, uno by week, pero que ya sabes quiénes van a ser tus oponentes de aquí a este... Muchos años. Los años que quieras, salvo en dos ocasiones, que dos o tres, no, dos ocasiones. Dos. Hay dos. Que es justamente los equipos que van a, vas a enfrentar que quedan al mismo nivel dentro de sus divisiones. Es decir, si yo quedo en segundo lugar, pues voy a enfrentar a los segundos lugares de las otras divisiones que me falta por enfrentar, porque se van rotando también los enfrentamientos entre divisiones, el enfrentamiento entre las divisiones de otra conferencia. Entonces, ya hay un formato bien establecido, pero todo esto se empieza a mover y empieza a haber intereses y en 2006 se empieza a haber esas pláticas. Y justamente el año pasado vemos el primer cambio de formato de los playoffs, un equipo más. Por conferencia. Por conferencia. Exacto. Y, pues, este año vamos a ver otro cambio, Luis. Otro cambio, porque nos van a llevar la temporada a un partido más, ¿no? Este, vamos a ver por primera ocasión una temporada de 18, ¿no? De 18 semanas de temporada regular con 17 juegos, ¿no? Este, ahora entiendo por qué sí. Esto de que, de las conferencias, digo, perdón, las divisiones se llamen como puntos cardinales. Es medio arbitrario, según yo, ¿no? O sea, yo creo que harían mejor en ponerles como al principio dijimos que eran que si la capital y que la costa. No, no, yo creo que estaría mejor porque sería igual de arbitrario al final, ¿no? Capital, Century, Costa, y tal vez Central podríamos reemplazarlo, pero bueno, esos eran los nombres. Entonces, regresando al punto de los cambios y de las nuevas reglas, la verdad es que estamos en un punto en donde vamos a poder poner otro separador, ¿no? O sea, como pusimos varios hitos a lo largo de esta plática, 2020, 2021, son dos años que vamos a, 30 años en adelante o 20 años adelante vamos a poder decir, ah, y la primera vez que hubo un equipo más de playoffs fue en 2020. Y cuando se expandió la temporada fue en 2021, ¿no? Y recuerdas que el nuevo contrato con las plataformas. Exactamente, no, pues todo eso fue porque, no, hombre, mira, Amazon ya estaba con todo queriendo pagar a la NFL para transmitir juegos en vivo, ¿no? Probablemente nuestras hijas hagan la NFL de nuestros papás, se refieran a este momento, ¿no? Entonces, va a ser bien divertido, no se pierdan de ese episodio en unos 20 años. Exacto.